Jamás he querido tanto y con tanto amor como te quiero a ti Ese amor nació bailando esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí En cuando me asaludabas, si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, por tu amor yo conocí Fue por la hora de verano y las consecuencias no las de mí Entiendo todo en mis manos para hacerme veo todo lo perdí Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, por tu amor yo conocí Fue tu lugar de verano y las consecuencias no las de mí Teniendo todo en mis manos para hacerme lo hizo todo lo perdí Nuestra historia ha terminado, desgraciadamente he sido igual de final Hoy tan solo me ha quedado, hoy tan solo me ha quedado Hoy tan solo me ha quedado el recuerdo en mis manos El destino un día, quiso que no fuera así Fue tu lugar de verano y las consecuencias no las de mí Entiendo todo en mis manos para hacerme lo hizo todo lo perdí El destino un día, quiso que no fuera así Gracias.